Dune parte 1 fue una de las grandes películas en el 2021, pero lo que más me llamó la atención es que varios medios e incluso Jason Momoa, miembro del elenco, admiten que hay más material que no salió en el corte final suficiente para hacer una versión extendida de 5 horas. Así pues, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy hablaremos un poco sobre las escenas eliminadas en Dune parte 1, que personalmente más me interesaron y que probablemente veamos en una versión extendida en un futuro, sin embargo hay que recordar que miembros de la producción se han negado respetidamente a revelar cuáles son las escenas que no están en el corte final, así que estas son solo algunas, si alguien sabe de más escenas eliminadas pues me pueden dejar en los comentarios, sin embargo estas son las que yo encontré y las que más me llamaron la atención. Este video tiene spoilers de Dune parte 1, así que si no has visto la película o quieres esperarte a una versión extendida, no veas este video. Comenzamos. Esta imagen la tenemos del libro de arte de Dune, Arte y Alma de Dune. Aquí tenemos una foto de Jessica entrenando a Paul en Caladan. Esta escena reforzaría la relación estricta que tenía Paul con su madre, además de ser una demostración muy buena y clara sobre cuáles son algunas de las habilidades de las Bene Gesserit. La verdad es que me encantaría ver esta escena porque no conocemos mucho de las habilidades de las Bene Gesserit hasta ahora y esto le daría más dimensión. En esta escena vemos que Paul se despide de su caballo en Caladan y le regala el caballo a un niño del establo. Esta escena me recuerda a Alejandro Magno y su caballo Bucéfalo, ambos amigos inseparables que juntos conquistaron varios territorios. Se dice que el amor de Alejandro por Bucéfalo era tan grande que nunca volvió a ser el mismo después de su muerte, esta escena para mí simboliza la madurez de Paul, pero a la vez lo vulnerable que se siente sin su caballo en un entorno desconocido. Después de todo, Paul no tenía muchos amigos de su edad y tal vez ese caballo estuvo con él desde una edad temprana. El dejarlo es ponerle fin a su infancia de forma abrupta, es sentirse inseguro y es simbolizar que él abandona todo lo que él ama en Caladan por deber. Para empezar, el balicé de Gurney se puede ver brevemente en la película junto a su cama. Sin embargo, Hans Sima compuso una melodía usando las letras adaptadas de la novela y se filmó una escena con el actor Josh Brolin tocando el balicé de utilería. En la novela, la afinidad musical de Gurney es muy mencionada e incluso se llega a leer que tocar y cantar es algo que a él le encanta. Sin duda, tengo mucha curiosidad por saber cómo suena el balicé según Hans Sima. Esta escena ocurriría poco antes del ataque al palacio de Arrakin, augurando el peligro de cierta manera. Esta escena es simple, probablemente de unos dos minutos como mucho. Según el libro de Arte y Alma de Dunn, nuestra primera vista de Stilgar en la película era originalmente ver a Stilgar caminando en el desierto cuando de pronto ve un helicóptero en el cielo trayendo a los Atreides a Arrakis. Además, había otra secuencia en la cual íbamos a ver a Duncan Idaho aterrizar en el planeta de Arrakis por primera vez y presuntamente esta escena también iba a estar en el inicio de la película. Esta escena transcurriría cuando los Atreides llegan a Arrakis por primera vez. Se encontrarían con una caja dejada por el varón como regalo en el salón de Arrakis. Al abrirlo, descubrirían que contiene muchos dedos de trabajadores que recolectan la especie en el planeta. Esto para mí como símbolo de advertencia. La guerra se avecinaba, la batalla por Arrakis había comenzado y eso era una advertencia. Además de que probablemente usaran este momento para que Gurney Halleck le advirtiera a Leto sobre lo peligrosos que podían llegar a ser los Harkon. En esta escena podemos ver al Dr. Yue dándole a Paul Atreides una copia de una biblia católica naranja. Esto sí pasó en los primeros capítulos de la novela y ocurre porque Yue quería quitarse un poco de sentimiento de culpa porque va a traicionar a los Atreides. Aquí el lector se entera de la conspiración y las motivaciones que tiene Yue para la traición. Sería muy buena escena para darle más profundidad al personaje del Dr. Yue. Sin embargo por lo que veo en la escena, esta escena ocurre en Arrakine y no ocurre en Caladan como es en la novela. Esta escena muestra a Lady Jessica y al Dr. Yue hablando. Esto también pasa en el libro. En esta escena eliminada seguramente se trata sobre cómo Yue le cuenta a Jessica sobre su esposa Juana, la cual también era una Bene Gesserit, una escena bastante potente porque en el libro Yue está intentando constantemente que Jessica no pueda leer sus intenciones ya que es muy difícil engañar a una Bene Gesserit, son muy hábiles y muy perceptivas. Según el libro Arte y Alma de Dune, esta imagen es de Liet Kainz visitando al Duque Leto en su oficina en Arrakine, la verdad es que no logro identificar si esto pasó en el libro o no, o sería una escena totalmente original de Denis Villanue, aunque esto me parece que es una escena posterior a la escena del banquete. Pero esta escena del banquete se merece su propio video, esta escena estoy casi seguro que si pasa en el libro y si es así entonces va después del consejo de guerra. Y creo que aquí Paul le expresaría a su padre su preocupación por su seguridad y su vida, además de que discutirían un poco sobre su plan de acción contra los Harkonnen. Estos dos personajes carecieron de interacciones en el corte final, así que creo que esta escena sería una pieza clave para desarrollar más su relación en una versión extendida, además de que esta escena en el libro es fundamental para notar como el peso de la responsabilidad y el estrés están menguando de cierta manera en el Duque Leto. En una entrevista con Variety, el actor Stellan Skarsgård confirmó que hubo una escena con el varón y Jessica que fue eliminada de la película, probablemente fue una escena donde se revelara de alguna manera el parentesco de padre e hija que tienen en la novela, antes de que Paul y Jessica sean llevados al desierto para dejarlos morir, cosa que pasa en el libro, sin embargo pasaría un poco diferente en la película porque en el libro es Paul quien se da cuenta del parentesco de Jessica y el varón y en la película o por lo menos en esta escena eliminada no vemos ningún rastro de Paul, es probable que en la película solamente tengan esta conversación el varón y Lady Jessica. Y por último en algunas imágenes detrás de escena vemos a dos mentats, Peter el mentat de los Harkonnen con Tufir, el mentat de los Atreides, capturado detrás de él, cito También hubo una escena entre Tufir Hawat y yo, interpretada por el gran Stephen McKilly que desafortunadamente no llegó al corte final de la película, dijo David, el actor que interpreta a Peter. El personaje de Tufir sigue vivo, está capturado por los Harkonnen y va a jugar un papel relevante en la parte 2 de Dune y seguramente esta escena se trata de su captura, no hay más, sin embargo creo que si esta escena no es utilizada para una versión extendida, muy bien la podrían usar en la parte 2, al inicio como para poner en contexto al espectador. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si es así regálenme un like y un comentario sobre cuál fue su escena eliminada favorita, cuál es la que más quieren ver, para ayudar con el algoritmo. Ya saben, no se olviden de suscribirse para más contenido del universo de Dune y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y recuerden.